Aparte de las básicas, que son las primarias, yo creo que sobre todo que se sientan acompañados, que sepan que no les vamos a dejar solos, que esto va a llevar mucho tiempo, pero que les vamos a estar acompañando y, bueno, en mi caso, sosteniéndoles lo que se puede emocionalmente. Bueno, esto es un duelo que van a tener que trabajar con nosotros, les vamos a acompañar para ello. Ahora mismo, pues, en psicología ahora mismo están en supervivencia y en estado de shock. O sea, que lo que es el duelo todavía, hasta que no se vuelva un poco a la tranquilidad y a la normalidad, no, pero es una herida súper profunda que les va a quedar, o sea, que les vamos a acompañar y a sostener.